Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un tour por la tiendita para que la conozcan. Por si tú no eres mi cliente y eres una personita que me ve de otros estados o de otro lado, conozcas la tiendita y si un día vienes por acá me visites, ¿vale? Así que ahí les va el tour por la tiendita de Están, El Tapatío. Bueno, es de suma importancia decirles que Felicia vive aquí. Entonces, es el tour por la tiendita de Están, El Tapatío y Felicia. 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 Qué bonita estás. Miren amigos, pues esta es la entrada de la tiendita. Decidí hacer el tour el día de hoy cuando no tengo mucha fruta de verdura, gracias. Normalmente lo tengo lleno, pero hoy no estoy tan lleno. En la pura entrada está el refri de la coca, que aquí está. Todo el mundo tiene su refri en la entrada. ¿A poco no? Pónganlo en los comentarios eso. Y aquí tengo otro mueble de fruta de verdura. Ahí está, vean. Y también tengo arriba muchas tostadas. De este lado está la puerta por donde cerramos. Ahí está la cortina y mis camaritas. Y tengo una vitrina en donde ahí tengo queso, jamón, chorizo, yogur, crema y ese tipo de cosas de cremería. Un poco más de fruta de verdura y esa es la vista que yo tengo hacia afuera de la tienda. Donde los clientes nos ven es aquí. Aquí es el mostrador, miren. En el mostrador, esta es una chorolita para echar la verdura. Se las ponemos acá abajo. En el mostrador tenemos una báscula, punto de venta, muchos dulces, porque yo siempre me gusta tener muchos dulces aquí. Aquí tenemos también aquellos muebles que son los muebles de madera. Los tenemos mercancía. Y enfrente tenemos a los refrigeradores de la cerveza y de la leche y otros derivados. Vean, ahí está. Por ahí hay rollo. Todos los espacios los utilizamos. Y bueno, seguimos por acá. Bueno, pues por aquí tengo galletitas colgadas. Tengo el mueble que en teoría es donde está la marinela, porque quité los exhibidores. En un futuro también vamos a quitar todo este triquero, pero pues está todavía en planes. Algunas ofertas que tengo ahí. Y bueno, aquí está lo del refri de la leche. Aquí tenemos este mueble. Yo le digo el mueble de los cereales. Porque aquí tenemos arroz, tenemos croquetas, tenemos azúcar, tenemos avena. Además que nada, muchas croquetas. Mucha croqueta, mucha croqueta. Porque hay muchos animales aquí en la colonia. Y toda la gente pues viene por sus croquetas para el perro o para el gato. De este lado está el mueble de Barceló. Botanitas, carbón. Y después de los cereales pues tenemos aquí el de el jabón y los químicos. Que es, pues ahora sí que todo lo de, para lavar, ¿no? Ahí tenemos cloro, fabuloso, jabón para lavar. Servilletas y todo eso arriba. ¡Ay! Pasó un carro. Y de este lado tenemos más jabón, más jabón. La escalerita donde nos subimos para alcanzarlo de arriba. Ahí hay otro mueble grande. Pero aquí tenemos un mueble intermedio. Aquí está lo del bimbo, miren. Aquí está lo del bimbo. Acá tenemos unos mueblecitos de madera también que son, donde tenemos veladoras. Aquí hay juguitos. Más juguitos. Hay juguitos, galletas. Y de este lado tenemos... ¡Ay! Me brinqué las sabritas. Aquí están las sabritas, miren. Sabritas. Y tenemos aquí leche de caja. San Judas Tadeo. Y este mueble que tenemos aquí pues tiene pan. Y leches de caja. Vean. Pan, leches de caja. Tortillas de harina. Más galletas. Y tenemos este refrigerador de las paletas. ¡Bien delicioso! Ahorita que es la temporada de calor, se está vendiendo muchísimo la paleta. Así que les recomiendo que tengan un refri de paletas. Aquí está el otro lado del mueble del marinera. Tenemos a la mesa. Y pues algunos cereales, sí. Nosotros tratamos de poner mercancía donde se pueda. Ejemplo aquí, miren. En el pilar tenemos tarugadas, ¿no? Pues que se necesitan puros tiliches. Y pues acá un poco de promociones. Esa bolsa no sé qué hace ahí, pero bueno. Ven, promociones, promociones. Y de este lado pusimos la sopa maruchana. Acá hay un poco de mercancía que no hemos acomodado. Decidimos ponerla maruchana así. Porque estorba muchísimo. Entonces la sacamos del mueble. Ella estaba aquí, en ese mueble. Y mejor pusimos ahí aceite. Aceite, salsas. Bueno, todo lo demás es mercancía variada, ¿no? Que es el cereal. Vean el cereal. Atún, aceite, puré. Cápsula. Mayonesa. Aquí nos salten un poco de cosas porque se ve picotear el mueble. Ya después de andar la balotera otra vez a surtirnos. Del otro lado de los muebles de madera tenemos más muebles de madera. Vean. Aquí tenemos también galletas, gelatinas, salsas, frijoles. Jabón para los trastes. Aquí un poco de refresco. Acuérdense que el refresco siempre está desordenado. Jabón. Más jabón. Bueno, ahí tenemos electrolit. Ahorita se está vendiendo bien el electrolit porque está haciendo calor. Entonces, es buena idea si vas a vender. Arriba tenemos desechables. Vean. Mucho desechable. Más desechable. Shampoo, rai. Bueno, aquí está la carnation. Y arriba tenemos pañales. Y bueno, aquí está la cerveza. Cerveza. Un poquito de cerveza que tenemos. Adentro tenemos el baño. Déjenme cierro para que no vende el baño porque está ocupado. Croquetas, amigos. Aquí es oscuro porque no hay luz ahorita. Porque no la he prendido, pero ya la prendí. Y ese es mi cuarto. En mi cuarto tengo mucha cerveza. Mucho cigarro. Cigarro, cerveza, agua. Muñequitos. Muñequitos. Mercancía. Eso es lo que hay en el cuarto, amigos. Eso es lo que tenemos aquí en el cuarto. Y bueno, vamos pa' afuera. Ay, me ando estrellando. Vamos pa' afuera. Vamos pa' afuera. Y bueno, ahí tengo mis huevos. Ahí están mis huevos, amigos. Me gusta la vida al límite. Por eso mis huevos están como jenga. Ahí está la patrona. Hola, patrona. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi amor. Mira, aquí tú eres la patrona, la dueña y señora de este negocio. Cualquier asunto relacionado con la tienda, por favor, tratarlo con felicidad. Ella les atenderá muy amablemente. Después, de este lado tenemos medicina. Medicina, medicina. Algunos más abarrotes por allá. Abarrotes, pañales, toallitas. Abarrotes, abarrotes. Aquí tenemos un poco de cereales. Abarrotes, abarrotes, abarrotes. Hola, mi amor. Aquí están las cámaras de seguridad. Todas las cámaras de la tienda. Aquí las podemos ver, pues, si alguien se mete, aquí lo vigilamos. Aquí hay más abarrotes. Y de este lado están los cigarros. Pero no tenemos todos los cigarros. Ya ven que adentro tenemos los cigarros. No los sacamos todos. Aquí está la patrona. Patroncita. Qué, mi amor. Y, bueno, pues, esta es mi vista. Aquí es lo que yo veo. Cuando despacho a mis clientes, aquí me paro. Los veo. Aquí es lo que diario veo. La salida. A la patrona. Viricia. Y ahorita, como está tranquilo, porque es sábado, en la tarde, como que ahorita no hay tanta gente más viendo en la noche, pues, dije, hay que grabar ahorita este tourcito. Y, miren, sin querer, ya casi fueron 10 minutos. Como ven, ¿les gustó la tienda, amigos? Ah, y acá atrás, pues, tengo la placa de YouTube, ¿verdad? Que me la gané ya hace tiempo. Y, pues, bueno. Esa es la tiendita, espero les haya gustado. Si les gustó, denle un bonito corazón y dejen un comentario si ustedes también tienen una tiendita, ¿va? Los quiero, amigos, los quiero, amigos, y ahora sí, siguenle dando para arriba al TikTok. Adiós. Adiós. Diles adiós, Viricia. Diles adiós, Viricia. Viricia. Patroncicia. Patroncicia.